Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uah.edu.mx. Gracias por aprender. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Se realiza la tradición de aranceles, que se tienen que pagar, y demás contribuciones correspondientes. Las palabras claves son aranceles, cotas compensatorias, derecho al tránsito de manero, ley federal de derechos, ley de impuesto general de importación y exportación, ley de impuesto al valor agregado, ley de los impuestos especiales de subproducción y servicios. Vamos a continuar con el ejercicio. Importación de bebidas con contenido alcohólico. Una empresa distribuidora de vinos y licores realiza la importación definitiva. Clave de pedimento A1 de 40.000 botellas de pino tinto australiano, con un contenido de graduación alcohólica de 13.5. A continuación, se revisan las siguientes leyes. Para un derecho de trámite aranero, se consulta la ley federal de derechos con un valor de 8 al millar. Siguiente, se consulta la ley de impuestos generales de importación y exportación con un porcentaje de 20%. Para este cálculo, se busca la clasificación arancelaria. Siguiente ley, ley de impuesto especial sobre producción y servicios. El valor que se muestra es del 16.5%. El criterio de búsqueda es el grado de alcohol del vino. Siguiente ley, ley de impuesto al valor agregado con una tasa del 16%. Esta información se puede consultar en la página del Sistema Integral de Información de Comercio Exterior, SICSES. A continuación, se busca en el apartado Tarifa Arancelaria. Se busca con la fracción arancelaria, seguido la importación del arancelaria del 20% y del IVA de un 16%. Es como así podemos corroborar la información que se analizó en las leyes. Para realizar el ejercicio, lo primero que se tiene que realizar es el valor comercial en dólares por el tipo de cambio nos da el valor en aduana. Lo primero que se tiene que calcular es el derecho de trámite aduanero. El valor en la aduana se multiplica por la tasa de DTA, 8 al millar. Se tiene un valor de $4,576 pesos. Siguiente punto, se calcula el impuesto general de importación. Valor en aduana por tasa de importación general de importación. Por un 20%. El valor es de $114,394 pesos. Tercer paso, se calcula el IEPS, la base grabable por la tasa IEPS. La base es la sumatoria del valor en aduana más el IEPS, más el DTA, más cuota compensatoria, si aplicara por la tasa. En este caso, 26.5. Nos da un valor total de $183,099. Para el cálculo del IVA, es la base grabable por la tasa IVA. Son los mismos criterios, valor en aduana y DTA, cuota compensatoria, y se le agrega el valor del IEPS. Por punto 16, se tiene un valor de IVA final de $139,846. Para calcular el importe definitivo de las contribuciones, se suma el DTA $4,576. Importe total de impuesto general de importación, $114,394. Importe total del IEPS, $183,099. Importe total IVA, $139,846. Se tiene un importe total a pagar de $441,915 pesos, que son las contribuciones que se tiene que pagar para importar el vino tinto. Este pago se efectúa en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A continuación, se muestra la bibliografía consultada. Por su atención, gracias.